Salve, me estoy sintiendo mal Y doy mil vueltas sin girar El sol calienta sin quemar Salve, hoy ven en mi lugar Ve que yo se entro en cada foto En mi chico no me importa Ven en mi boca mi sonrisa Tampoco que hoy me marchita La rueda son, la rueda son Ahora lo he hecho el sol Ahora lo he hecho el sol Perdí otra oportunidad Bebé, no puedo ni hablar A vos, no te voy a engañar Me hice mi mente a necesitar Te creo que estoy con cada foto De mi tacto no recuerdo Me he desdibucado y mi sonrisa Tampoco que hoy me marchita Ahora lo he hecho el sol 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 ¡SUSCRIBETE!